con tu canal dominicano en youtube josemambo.com la página oficial del merengue Mili Mar Medina Simón cuando te fuiste en los brazos de ese hombre rompiste mi corazón destrozaste mi alegría y fui vagando por la calle como un niño mendigando tu cariño que a ese hombre le entregaste ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía pero en la vida tienes que romper fronteras y atravesar barreras no importa lo que te digan porque la vida es una pequeña cuerda si tu caiste en desgracia de ti nadie se recuerda ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía y que lenta esta agonía sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía ay mi Dios Simón 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 Por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía pero en la vida quieres que romper fronteras ni atravesar barreras no importa lo que te digan porque la vida es una pequeña cuerda si tu país te desgracia de ti nadie se recuerda y yo te di todo lo que tu necesitabas pero te fuiste con él creyendo que habías ganado y él te dejó ofreciéndote un mal pago ya tu ves como es la vida resultó ser un malvado ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía ay como sufro por haberte amado tanto que el tormento se espilla y que lenta esta agonía ala hassa you know about this